Los marsupiales no son millenials de Australia. Un wombat es un animal que parece como un gran mato. Son originalmente de Australia y es ahí donde encontramos a Patrick. Con 40 kilos de peso, Patty, como lo llaman sus fans y amigos, acaba de cumplir 30 años de edad. Su regalo, un profile en Tinder y una carretilla para ir a buscar a su pareja, cuando encuentre una. El llegar a los 30 es un récord para animales de su especie en cautiverio. Creemos que su secreto es haber quedado single. Just saying. Fashion no sabe de edad, o al menos ser de 104 no es una barrera. Gunther Anton Krabbenhoft, que nombre es hip. Es un señor con muchos seguidores en Instagram, desde que un blog de moda en Alemania publicó sus fotos. No se ha podido verificar su edad con exactitud y él dice que como se viste es un reflejo de su personalidad. De todas formas, es solo genial. En Londres, Inglaterra, muy pronto pondrán en servicio un nuevo sistema subterráneo de trenes. Si ustedes no pueden visitarlo, no se preocupen. Ya existe un video interactivo que les permite explorar la ruta entre Stephanie Green y Farrington, con el punto de vista de la locomotora. No quieres estar tarde para té y crumplets, ¿no? Nos vemos en la próxima edición del Pulso via Mashable. Buen día, chicos. Dije buen día. Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en Telemundo.com.